Te doy de gracia a ti, a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, a ti, y huyes tú de mí.